El dolor lumbar o lumbalgia, causas y prevención. En la zona central de la espalda, abarcando desde la base del cuello hasta los glúteos, se halla la columna vertebral. Esta compleja estructura está formada por 32 a 34 vértebras y tiene como funciones principales brindar rigidez y equilibrio al cuerpo y proteger la médula espinal. Se divide en cinco regiones, cervical, cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. La región lumbar se corresponde con la parte inferior de la espalda y es el segmento más robusto de toda la columna vertebral, ya que debe soportar el peso de las vértebras proximales y de la mitad superior del cuerpo. Debido a la presión continua a la que está sometida, la región lumbar es susceptible de sufrir lesiones y desgaste. Se dice que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida adulta sufriremos algún tipo de dolor lumbar. Esta afección, también llamada lumbalgia o lumbago, suele presentarse súbitamente si, por ejemplo, realizamos un movimiento brusco luego de mantenernos mucho tiempo en una posición, como al levantarnos de pronto después de estar sentados durante unas horas. Esta presión repentina sobre las articulaciones vertebrales y los ligamentos lumbosacros provoca un espasmo reflejo en los músculos posteriores de la espalda y como resultado el dolor aparece. Otras causas muy comunes de la lumbalgia son el estrés, la obesidad, el embarazo, el mantenimiento de posturas inadecuadas, sobre todo las que se deben a determinadas ocupaciones como la jardinería, y una de las más preocupantes, el sobreesfuerzo físico debido al levantamiento de cargas pesadas de manera incorrecta. Cuando nos incorporamos de forma súbita o levantamos un peso inadecuadamente, puede producirse una lesión en la estructura de los músculos, ligamentos, nervios y discos de esta región y, en el peor de los casos, cuando ocurren accidentes graves o se sufre de enfermedades degenerativas como la artrosis y la osteoporosis, pueden debilitarse las vértebras lumbares y ocurrir fracturas. Entonces, ¿cómo debemos actuar al experimentar un episodio de lumbago? Lo más recomendable es que te dirijas al médico, puesto que muchas veces la molestia se extiende hacia los glúteos y las piernas, pero si lo que buscas es un alivio ante el dolor localizado, existen varias recomendaciones que podemos ofrecerte. Para aliviar un dolor lumbar leve, es muy efectivo el automasaje, ya que no solo redaja los músculos, disminuyendo el dolor, sino que también lo previene aumentando el flujo sanguíneo en esa parte de la espalda. Para los que prefieren la atención profesional, un masaje lumbar realizado por un especialista es la mejor opción. Otras formas de fisioterapia efectiva son la magnetoterapia, los tratamientos de calor frío, los ultrasonidos y la vibroterapia. El tratamiento médico más común es a base de analgésicos, los cuales reducen la inflamación y previenen la aparición de lesiones más graves, ya que la cirugía solo se recomienda para corregir anormalidades en la columna. Pero es preferible la prevención a la curación. Así que si quieres evitar la lumbalgia, te aconsejamos realizar ejercicios físicos habituales como caminar, correr o nadar. De esta manera desarrollarás y fortalecerás la musculatura implicada en el funcionamiento de la columna vertebral y mejorarás su coordinación, disminuyendo el riesgo de sufrir lesiones. Utiliza siempre zapatos cómodos, evita cargar objetos pesados y si vas a hacerlo, colócate cerca del mismo y dobla las rodillas para levantarlo. Así no recaerá toda la fuerza en tu columna. No te olvides de adoptar siempre posturas adecuadas. Debemos sentarnos erguidos y con los hombros relajados, levantarnos suavemente y caminar con la espalda recta. Cuidemos nuestra región lumbar, pues la vida es siempre mejor con salud. Gracias por ver el video.